¡Hola gente de Youtube! Soy DomiWati y esto es DomiGames, mi canal de videojuegos, templates y demás pollas en Minagre. Y estamos aquí en un pequeño vídeo en el que antes de visualizar el contenido voy a explicaros un par de cosinas. La cosa es que ayer por la noche de madrugada me aburría un poco y dije pues voy a echar un Escapa de la Bestia, un Pizza Spliff, unas cuantas partidas a distintos minijuegos de distintos servidores, sobre todo de Limpocraft. Y cuando estaba en Escapa de la Bestia me di cuenta de que estaba un poco troll, de que tenía una noche y yo un poco troll. Y después de trollear a un par de personas me dije, hostia, ¿por qué no cojo y me pongo a grabar? Ya que es de madrugada, no puedo comentar. Pero ¿por qué no me pongo a grabar? Y si sale alguna parte, algún clip, alguna parte graciosa y pues que mole, pues luego hago un vídeo en el que comento por encima los momentos y los mejores momentos y demás. Me dije, venga, en total tampoco me ralentiza demasiado el ordenador y bueno, estuve grabando pues media hora, un poco más. Y salieron unas cuantas cosas pues bastante graciosas. Y pues aquí os las traigo. Así que vamos a darle al play y a ver qué es lo que pasa. En un principio, aquí ya me veis de bestia, es la primera partida así que me llamó la atención. Y es que antes de que yo me pusiese a trollear, me intentó trollear a este chaval. Entonces bueno, esto es más que nada para enseñar la muestra de la típica trolleada de este mapa, pues para enseñar un poco para los que no sepan. Lo típico es de coger, pillar a alguien, empujarle y tirarle al vacío. Bueno, aquí para la grabación porque esta partida tampoco me interesa y es obvio que gané porque soy súper bueno yo en estas cosas y bueno, pues no, que queréis verlo, ¿no? ¿Queréis ver lo que pasó? Bueno, pues pasó esto. Sí que me caí como un gil bollas. Entonces pasamos al siguiente vídeo, son como pequeños clips, los organicé como mapas, ¿no? Este mapa pues tiene varias trolleadas, luego otro mapa tiene otras oleadas. Oleadas, sí, oleadas, oleadas las de marea. Venga, intento hacer lo mismo que el chaval, que lo que me hizo el chaval anterior. Lo anterior era como para explicaros lo que intentaba, ¿no? Así que cogí yo cuando llegó esta chica arriba, empecé a empujarla, al final conseguí tirarla y nada, simplemente la retraso un poco, tampoco la tiré al vacío, así que bueno, seguí para adelante y nada, me seguí haciendo el parkour y me quedé esperando aquí en la esquinita, justo antes del salto en el que me caí antes, en esta esquinita me quedé esperando y para que llegase y empujarla, pero es que no hizo ni falta porque se cayó, no sé qué hizo, o sea, bueno, pues nada. Siguiente clip es la misma, el mismo mapa, ya os digo, este es el que más partidas he grabado, he grabado tres, bueno, partidas, tres clips así de trolleadas, ¿no? Volví a hacer lo mismo, aquí era corredor, así que bueno, tuve que esperar un poquito más, tuve que esperar a, o sea, corredor, era corredor, pero no sé, me acabo de liar completamente, soy gilipollas. Bueno, aquí llega la tía y como tardaba me asomé y vi que estaba justo al lado y dije, hostia, y nada, me dio un golpe, aquí me da otro, pero conseguí empujarla, menos mal que no me dio crítico porque creo que con dos críticos ya, o con un crítico ya te mata. Bueno, aquí nada, es una partida normal en la que al final pierdo. Así que cambiamos de mapa y esta trolleada no se la ha visto a nadie, es esperar a que aparezca el pavo y traerla a la lava y luego echar a correr. No se la ha visto a nadie. Míralo ahí, como se quema el chaval, es que me hace mucha gracia, tío, al editar este vídeo me partí el culo, la verdad. La cosa es que el chaval, o sea, esto nunca se olvida a nadie, o sea, de coger y esperar, en este mapa al menos no se olvida a nadie, se me ocurrió a mí y dije un día, si le empujo y le tiro la lava y luego, pues mira, me salió. Y no es la primera vez que me sale, vaya, bueno, aquí yo puse la cámara en tercera persona de frente para que veáis que estoy en llamas, como Candice, guay, como Candice, venga. Siguiente clip, el mismo, el exacto mismo mapa y la misma trolleada. Me pongo en el mismo sitio de antes, esperando a que aparezca la bestia y cuando aparece le meto un par de hostias y echo a correr. Aquí hay otro chaval en llamas, echamos a correr y hago la misma jugada de antes, esperando. Solo que se tarda un poquito más, así que he cortado aquí, porque tarda bastante. No sé si es que se cayó varias veces o estaba esperando a que el fuego se le apagase, no sé. La cosa es que al final se murió. Minato 1-1-5-9-5, ajajaja. Bueno, siguiente, este mapa se lo intenté esta vez, que me podría haberse ido de puta madre, o sea, haberle empujado y echar a correr, pero nada, la cagué al final. Este tío, bueno, este es el mapa, el que mejor trolleadas he hecho, ¿eh? Este fue el primer intento, esto es para que veáis la cagada que hice. Me hizo así como medio timp, pensé que no me iba a hacer nada, entonces esperé y al final vi que venía por mí, así que intenté hacer el lío, pero cuando llegué a esta parte ya el pavo me agarró y me mató, me metió la espada bien por el culo, ¿no? Seguimos en este mapa, que por cierto, este es el mapa en el que hice el speedrun, que hice, bueno, que hice ayer exactamente, no sé cuándo subir este vídeo, pero lo hice ayer. Y nada, os dejo el link aquí, por aquí, por la pantalla y tal, porque la verdad que está bastante guay. Y por cierto, estoy grabando sin puntero, porque yo creo que queda mejor, no sé, estéticamente queda mejor, a mí tampoco, pues a mí me añade una dificultad, ¿no? Un reto que superar, por así decirlo, y pues me mola, me mola, así que estoy jugando sin puntero por eso. Bueno, la cosa es que esta es la mejor trolleada del vídeo. Os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, intenté hacer lo mismo que el chaval de antes, solo que esta vez me salió. Mirad, cojo, empujo y le tiro. Es que mira, ahora mirad, el pavo se queda mirando arriba, intentando darme con la espada desde abajo. O sea, como en plan, te voy a pegar, eh, te voy a dar bien duro. Y pensáis, bueno, a ver, estuvo gracioso, no estuvo mal, bueno, aquí puse un jaja inmenso, porque yo, ya os digo, era de madrugada y yo me estaba partiendo el puto jete. O sea, es que me estaba imaginando la cara del chaval, que debía, es que me hizo mucha gracia. Y diréis, bueno, no ha estado mal, pero tampoco es para tanto. Esperad, que todavía no es todo. Me vuelvo a poner aquí y vuelvo a llegar el chaval. Vale, espero a que llegue, y cuando llega, me tiro, solo que aquí me falla ahí el tal, le empujé de milagro y le tiré cayéndome yo también. No sé cómo lo hago, pero no me ve. Acabo subiendo. Y diréis, bueno, vale, estuvo gracioso, la verdad, sí, estuvo gracioso, no estuvo mal. Bueno, vale, pero es que eso no es todo. Es que lo peor es que no es todo, tío. Me vuelvo a subir. Y la puta tercera vez, coge el pavo y le vuelvo a tirar. Mira, es la segunda vez que lo veo esto. Lo vi antes cuando le estaba gritando y me estaba partiendo el puto jete, tío. Es que, pero mira qué tolai, tío. O sea, el pobre debía estar flipando. Debía estar en plan pensando que yo era hacker o algo, porque dice, pero ¿de dónde me viene? ¿Por qué? ¿De dónde sale? Y nada, aquí me quedé como esperando, no vi cómo llegaba, me lo tapaba el cuadrado ese. Y al final el chaval ese le empujó, el chaval de armadura, que consiguió armadura y volvió a dar la vuelta al mapa, le empujó y le tiró la lava. Así que nada, hasta aquí estas pequeñas troleadas. Si os ha gustado, si os han gustado, pues espero que me lo digáis en los comentarios, que le deis a like, que compartáis el vídeo. Y puede que haga más troleadas de estas, incluso en comentario en directo, por así decirlo, ¿no? O sea, no he comentado por encima como ahora, sino en el momento. Para que veáis cómo me parto el puto gente cuando troleo. Y nada, la cosa es eso, que si os ha gustado y tal, pues que me lo digáis y a ver si hago más cosas de estas. Si veo que no tiro mucho apoyo, pues tampoco voy a hacer mucho más de esto. Pero yo creo que está bastante gracioso, la verdad. Y nada, eso que me estoy enrollando para variar. Ya os he dicho, bueno, eso que lo que he dicho antes, lo del puntero, lo de poner F1 para que no se vea el puntero, los corazoncitos y tal. Seguramente lo hagan más veces, porque en sitios como Escapa de la Bestia, en servidores así, no sé, en minijuegos como Escapa de la Bestia, como Pizza Spliff, en minijuegos así facilones, añade dificultad, queda mejor estéticamente, gráficamente queda bastante mejor. Y nada, pues me gusta bastante cómo queda y eso, que espero que os guste más así. Y que sepáis apreciar que eso añade dificultad al juego, igual que el speedrun que hice ayer, que pues lo hice sin puntero también. Y bueno, pues eso, quieras o no, pues añade un poco de dificultad. Nada, eso, que me estoy poniendo muy serio, a mí no me gusta estar serio en los vídeos, me gusta estar alegre, contento y notas. Así que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que sea en tu casa, en tu país. Y venga, ¡hasta luego! ¡Hostia puta!